El mundo de la tecnología La nueva jugada del gigante de la internet comenzó cuando esta compañía norteamericana compró JQ En ese entonces analistas y expertos pensaban que utilizarían su plataforma para renovarla y crear un nuevo servicio de mensajes directos estilo Twitter Pero tan solo utilizaron el motor para crear una nueva red social llamada Google Buzz Según voceros de la empresa, es la mejor forma de estar conectados con amigos y contactos La medida ha causado un poco de polémica en la comunidad web Ya que todos los usuarios de Gmail tendrán activado Google Buzz, quieran o no en un principio Sin duda una muy buena jugada de Google para abrir la aplicación con 176 millones de usuarios Además, Buzz tomará a la fuerza los 40 contactos con los que tenga más trato A través del correo o chat para agregarlos de seguidores Sin embargo, los usuarios tendrán la oportunidad de configurar su nivel de privacidad Es decir, lo que desean mostrar ante las personas que lo siguen Según la compañía, el sistema reunirá cada uno de los mejores de las redes sociales existentes Integrando de esta manera la forma de ver fotografías como hace Twitter E importar textos e imágenes como hace Flickr o Google Reader Especialistas de la web pronostican desde ya Que el hecho de que todos los comentarios de amigos y seguidores lleguen a la bandeja de entrada del correo de Gmail Como si fueran mensajes ordinarios Supondrá un problema en el avance de Buzz Por su parte, analistas de mercado aseguran que Google Buzz, como la mayoría de los productos de Google Está enfocado hacia los dispositivos móviles con Android Aunque no se descarta la posibilidad de poderlo llevar en otro smartphone con sistemas operativos diferentes La medida tomada por Google ataca directamente al cumpleaños de 400 millones de usuarios Facebook Sin embargo, compañías como Yahoo y Microsoft critican severamente a Buzz Aperando a que ellos han ofrecido el mismo servicio por varios años Yahoo escribió en Twitter Dos años después de que Yahoo lanzara Buzz Google hace lo mismo Visita el original http.slash.yahoo.com Y Microsoft hizo un comunicado que las personas ocupadas no quieren otra red social Lo que quieren es la facilidad para agruparse Vamos con los expertos Ampliamos este tema del día de hoy Con Mauricio Jaramillo, experto en tecnología Y Nicolás Martínez, especialista en redes sociales Bienvenidos, Nicolás y Mauricio, ¿cómo están? Muy bien, la verdad, Mónica, ¿cómo estás? Nuevamente los tenemos acá con un super lanzamiento que está ocurriendo en la red Y pues toca preguntarle a Nicolás primero Yo sí quiero saber cómo se está dando la competencia entre estas redes sociales existentes ¿Por qué sale Google con algo tan inesperado en este momento? Pues Mónica, todos quieren un pedacito de la tajada de ese mercado tan importante que son las redes sociales Con el boom que se dio hace unos años con Facebook, con Twitter Todos quieren estar en los primeros lugares porque ahí es donde la gente quiere estar todos los días Absolutamente ¿Cuáles serían las diferencias, Mauricio, entre unas y otras? Bueno, se dice que Buzz va a ser el Twitter killer o el Facebook killer Yo creo que hay espacio para todos y algo interesante de Buzz es que Primero, la gente no tiene que suscribirse al servicio si ya tiene cuenta de Gmail Recordemos que más o menos 140 millones de usuarios en el mundo tienen Gmail Segundo, a diferencia de Twitter hay conversaciones asincrónicas Se pueden llevar diálogos a lo largo de varios días sin necesidad de uno tener que adivinar qué dijeron anteriormente Exacto Y bueno, tiene otras ventajas que ya iremos hablando Que son bien importantes y bien interesantes Pero entonces, podríamos decir, digamos que a grandes rasgos Que lo que va a pasar no es que el uno vaya a acabar el otro Sino se genera competencia y la competencia siempre es sana ¿Qué dirían Nicolás y Mauricio al respecto de Nicolás? Sí, pues hay redes para todos, hay redes especializadas para fanáticos de tecnología, en fotografía, los que simplemente quieren saber qué están haciendo sus amigos Entonces hay un espacio para todos, pero siempre están luchando y vamos a ver quién termina siendo el líder Bueno, en este momento sabemos que el líder obviamente es Facebook Básicamente porque tiene más millones de usuarios 400 millones de usuarios Exacto, 400 millones de usuarios, eso es un país completo o más Sería el tercer país del planeta Más grande Más grande Más grande Básicamente, eso lo comentábamos anteriormente Bueno, básicamente, eso lo comentábamos anteriormente Bueno, Twitter, Twitter que tanto ha crecido Y valga la anotación que les voy a hacer ¿Supieron lo que pasó con el latinoamericano, el cantante Juanes y la noticia del momento frente a lo que él contesta en Twitter? Y algunos de los venezolanos han estado un poquito molestos ¿Qué opinión les merece que ese espacio sea para que uno ponga y cuelgue lo que uno quiera? Nicolás Pues obviamente esa es la función de, especialmente de Twitter De expresarse lo que uno quiera en el momento en que se le ocurre El problema es cuando uno tiene tantos seguidores como Juanes Claro que la reacción pues igualmente es millonaria Es de millones de personas respondiéndote No es lo mismo si soy una persona Un anónimo Anónimo Y hago un chiste, la mitad le gusta, la mitad no le gusta Si soy Juanes pues esa mitad es de millones de personas Y hay un tema, uno puede colgar y poner lo que uno quiera en Twitter o en sus espacios o en sus blogs Pero de repente hay que tener un poquito de cuidado con todo lo que sea político y religioso Porque puede herir susceptibilidades y puede molestar a un pueblo entero Puede molestar a un grupo de personas En ese sentido es donde hay que tener un poquito de cuidado Las reacciones han sido muy fuertes Las del grupo que aprueba y apoya el gobierno por ejemplo de Chávez Han sido muy fuertes frente a este tema Y queríamos no dejarlo pasar porque realmente es una guerra en este momento grande La que se desata por un sencillo, pues una guerra entre comillas absolutamente Una batalla se podría decir verbal La que se desata entre algunos seguidores de la política de Chávez Y un comentario chistoso y digo entre comillas porque es un chiste que le han enviado a muchísima gente Sobre el mismo presidente de Venezuela que Juanes cuelga en su página ¿Qué opina entonces Mauricio al respecto? Definitivamente el chiste de Juanes muestra que en las redes sociales hay algo que también se debe tener en cuenta Es la responsabilidad a mayor número de usuarios, a mayor visibilidad Pues se requiere un poquito más de responsabilidad Aunque Juanes tiene razón, uno puede escribir lo que quiera Pero debe asumir también las consecuencias Pero yo le digo a Mauricio, y quería tocar este tema con los expertos Precisamente porque ustedes saben de la libertad que existe en la red Pero lo han dicho Cuando uno tiene esa gran responsabilidad Y cuando finalmente uno tiene una palabra que pone ahí Y que la gente la va a seguir y la va a creer De repente tendría que tener un poquito más de mesura No puede estar de acuerdo o no con las cosas Incluso si uno es un anónimo En muchos países ya empiezan a ver lo que uno hace en Facebook Lo que uno publica en Youtube, en Twitter Para su empleo, por ejemplo Entonces si yo me presento en mi hoja de vida Como alguien muy serio, muy cuidadoso con mis cosas Y en Twitter insulto, escribo groserías, todo eso Pues seguramente tiene un peso, así sea yo un anónimo Entonces, responsabilidad Sea quien sea, tiene que tener un poquito de responsabilidad Y de mesura frente al tipo de comentarios Que pueden afectar al resto de la humanidad Es importante También estamos en contacto vía G-Talk hoy Con Ana Paula Blanco desde México Ella es la directora de comunicaciones de Google Para Centroamérica y México Ana Paula Blanco Buenos días y bienvenida a Ciencia, Salud y Tecnología A su espacio Hola, muy buenos días ¿Cómo están todos? Pues muy bien Muy contentos con este nuevo lanzamiento Un lanzamiento que genera competencia Y quisiéramos que usted nos contara Qué han sentido con este lanzamiento ¿Cuál ha sido la recepción del público? Claro que sí Bueno, primero que nada Gracias por la invitación Mauricio, Nicolás Todos escuchando también lo que comentaban Mira, la recepción ha sido muy positiva Por supuesto hemos tenido mucha retroalimentación Y estamos actuando y respondiendo en consecuencia Le hicimos una serie de modificaciones en temas de privacidad Escuché por ahí en la cápsula también que lo mencionaban Pero en general la respuesta ha sido muy positiva Quisiera aprovechar para hacer una acotación Porque veo que hablan mucho de una red social Y la competencia que tenemos con otras redes sociales Que están allá afuera Y Google Boss no está pensado como una red social como tal Google Boss es una aplicación social Es una aplicación que vive dentro de tu correo electrónico Que lo que te permite es interconectar el resto de las plataformas de colaboración En las que tú estás día a día colaborando y hablando con otras personas Como decía Mauricio, con conversaciones sincrónicas Y que tengas una posibilidad de, en cualquiera de ellas que tú te metas Mandar un mensaje al resto de tus contactos con aquellos que tú hablas diariamente Entonces la posibilidad de no tener un lugar más donde ponerlo Sino que sea un lugar a donde tú envías información desde el resto de las plataformas Creemos que eso es lo revolucionario de vos Es lo que está y ha tenido mucha aceptación entre los usuarios Ana Paula, la pregunta más importante ¿Qué tan friendly, qué tan amigable es con el público, con los cibernautas? ¿Es sencillo de utilizar? Es sencillo de utilizar, de hecho aparece directamente en tu plataforma de Gmail Aparece en el menú del lado izquierdo como una etiqueta Te hace un mensaje de inicio donde tú tienes que crear un perfil Y aprender a usar la herramienta Si por supuesto necesita que le dediques un poquito de tiempo para irla entendiendo Y que leas, no estamos acostumbrados a leer la configuración de las plataformas en las que colaboramos Y nosotros lo quisimos hacer un poco así Para que la gente, hablaban ahora de responsabilidad en redes sociales Responsabilidad en lo que posteamos en la web Y precisamente que tú estés enterado de a quién sigues, cómo bloqueas Cómo puedes utilizar la plataforma, cómo la puedes dejar de utilizar Creemos que es información muy valiosa para los usuarios Entonces, aunque sí tiene una interfaz amigable para el día a día Para el uso continuo de inicio Sí solicitamos que le dediquen un poco de tiempo para que aprendan a usarla Y sepan de qué trata la herramienta Claro, como todo, hay que dedicarle un poquito de tiempo para comprenderlo Y además para sacarle el mejor de los provechos Ana Paula, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos Al contrario, un placer Bueno, muchísimas gracias Mauricio